Música Consumimos aceite de oliva Porque nos gusta más el sabor Y es más sano Música Se ha demostrado y demostramos Y contamos en el cuentacuentos En un lenguaje que entiendan Pequeños y mayores Que si desde pequeñitos Empezamos a poner los cimientos De una educación nutricional normal Nuestra vida va a ser mejor Nos la vamos a pasar mejor Todo va a estar mucho más rico ¿Para qué queremos más? Música 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 Música